Estructurar un país no ha sido fácil, ha sido un trabajo arduo y complejo, pero lo hacemos día a día con más fuerza y ganas. Eso es lo que nos ha puesto como el segundo sector más importante dentro del PIB industrial en Colombia. Es hora de seguir avanzando con mejor tecnología y proyección para ser los número uno. La Cámara FEDMETAL de la ANDI los invita a la Décima Expo Metálica del 29 de septiembre al 3 de octubre en la Feria Internacional de Bogotá. Estaremos en el pabellón número uno donde toda la cadena metalmecánica, la ferretera y la astillera estarán bajo un mismo techo. Haremos grandes negocios con los visitantes nacionales e internacionales. Los esperamos. Décima Expo Metálica, Feria de los Sectores Siderúrgico, Metalmecánico y Ferretero, septiembre 29 a octubre 3 de 2014 en Corferias, Bogotá.